Debido a todos estos casos que son de público conocimiento en el tema de la pandemia, los cursos presenciales hemos tenido que cambiarlos a forma online. Así que desde nuestra federación nos proveen estos cursos bajo la plataforma Zoom. Y el curso que tenemos próximamente es para el día 25, 26 y 27 de este mes, que se llama Gestión de Calidad del Taller. Muchas veces uno trabaja en el taller, en muchas cosas, pero el tema administrativo, cómo recibir un auto, cómo entregarlo, qué valor agregado le ponemos al taller, en este curso están dadas todas esas informaciones que es muy importante para nosotros. Bueno, ¿puede acceder a cualquier interesado en participar de esta capacitación en especial? Sí, preferentemente son para los socios y aportantes. Los socios de nuestra Cámara, que es AMA, y aportantes de nuestra zona, que son del Departamento de las Colonias y San Jerónimo. Quien no es socio, esto es lo socio y aportante, es de manera gratuita. Quienes no son socios pueden llegar a este curso también aportando una cantidad de cuotas de nuestra asociación. En este caso son seis cuotas. Perfecto. Para la primera capacitación, ¿hasta cuándo hay tiempo de si hay que inscribirse o no para obtener, digamos, los links necesarios para acceder? Exacto, sí. Por eso tenemos que probar el link y la contraseña necesaria para poder acceder a él. Así que sí, teníamos unos tres o cuatro días antes, teníamos que tener esa información. Así ya reparte uno toda la cuestión que nuestro administrador va a ser el que dé toda esa información. En cuanto al resto de cursos y capacitaciones que van a estar pensando a lo largo del año, ¿ya tienen fecha, mes, algunos temas en los que saben que van a abordar? Sí, sí, tenemos para agosto, septiembre y octubre también tenemos ya pronosticados varios cursos. El próximo curso va a ser de motores THP, gestión de diagnóstico de estos motores, que va a equipar a varias marcas, Peugeot, Citroën, Cooper, hay varios que van equipados con este tipo de motorización. También otro tema tenemos de caja de doble embrague, es un tema bastante complicado, ese que hay que prestarle mucha atención. Y además el último curso es de cajas automáticas, que también es un momento que está en auge un poco este tema de las cajas automáticas, que da muy buen resultado, pero hay que saberlas entender. Exactamente, o sea que invitamos a todos los socios aportantes y personas interesadas en instruirse, en capacitarse en estas nuevas tecnologías también que tienen los automóviles para poder seguir creciendo. Sí, sí, esta es una buena oportunidad que lo podemos hacer desde casa. La mayoría están entre 6 y 8 horas estos cursos, porque se han acortado por el motivo que fuera presencial son más largos, pero están entre 6 y 8 horas y lo podemos hacer en casa tranquilito. Este te digo, el curso próximo es jueves, viernes y sábado por la mañana. Perfecto, Juan, muchísimas gracias por la información. No, no, gracias a ustedes por dar conocimiento a todos nuestros programas que tenemos.